Ya no hay la mañana. Ya no hay la mañana. Ah, ya no hay. Pero dice que ya tiene tres días y lo están haciendo. No. Veo otra de estas que ayer me lo pusieron. Ayer se lo pusieron. Ay, está pegando. Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos desde Cañahueca, el macrocentro de vacunación que se ha instalado aquí ya desde hace algún tiempo. Se ha vuelto referente incluso en la capital chiapaneca para venirse a vacunar. Sin embargo, estamos viendo una problemática en estos momentos, en tanto que hay una cantidad suficiente, de acuerdo con lo que nos han informado en estos momentos los siervos de la nación de vacunas de AstraZeneca. Sin embargo, Pfizer, la segunda dosis, ya no hay. Las personas que tenemos aquí a nuestras espaldas, que están en estos momentos en la entrada, pues bueno, están reclamando justamente esto, de que no hay ya segunda dosis de Pfizer y que de acuerdo con la información hasta mañana termina la fecha justamente para vacunar con esta segunda dosis. Han venido con la intención de ser vacunados con esta segunda dosis de Pfizer. Sin embargo, sin embargo, hasta el lunes, hasta el lunes les están informando en estos momentos. Lunes de 8 a 4 segundos. Hasta el lunes. Esperamos porque ya ven. Dice, vino una persona temprano y le dijeron que no había. Que ya no había desde ayer. Y la señora aquí comenta que en la tarde volvió a venir. Y la tarde vinieron 200 vacunas. 200 vacunas. Usted vino ayer también. Sí. También vine ayer. Ya habían terminado. Y como a la una nos fuimos, pero a las dos en que llegaron 200 vacunas y vacunaron bastante gente todavía, dice. Ya. Y ahora estábamos haciendo fila que ya no había. ¿Desde cuándo está usted de acá? ¿Desde qué horas está acá? Como las 10 de la mañana. 10 de la mañana está acá. Sí, sí. Y dijeron que hiciéramos la cola otra vez de nuevo porque estaban alegando los señores. Y vacunaron nada más 17. 17. Y ya se agarró otra vez la cola. Y luego el personal dice que no saben nada. Cuando deberían estar bien informados. Bien informados, claro. Ellos no saben nada. Oiga, ¿qué información les están dando ahorita? ¿Cuándo tienen que regresar? Que ahorita que hasta el lunes. Como lo vieron ustedes, salió la señora diciendo que el lunes. Y así nos tienen, estamos gastando pasaje. Pero a ver si no está muy seguro. ¿No están seguros hasta eso? No están seguros que haya el lunes. Bien. ¿Usted viene a vacunarse? Sí, la segunda vacunación. ¿Y aquí no habrá un centro donde den bien la información? ¿Les han dicho, porque en estos momentos la vacuna que hay a AstraZeneca, les han dicho que les pueden aplicar la otra vacuna? No, no hay que ser la que nos aplicó la primera. ¿La Pfizer? Evidentemente tiene que ser la Pfizer. Ayer igual vine y ya había terminado. Sí. ¿Y hoy me dijeron que a las 8 de la mañana y ahorita ya no hay otra vez? No, no, pues yo llegué a las 10 y ya no había. Y en el caso me dijo, de preferencia venga usted de 2 a 3 de la tarde. Ayer dijeron que a las 12, yo vine antes de la 1 y ya no había. ¿Será que no volvió a venir igual que ayer a las 2 de la tarde? ¿Qué van a hacer? Estamos haciendo tiempo. ¿Antes yo qué van a hacer? Esperar un rato. ¿Van a seguir esperando acá? ¿Van a seguir esperando acá? ¿También usted señora? Sí. ¿Ya no hay vacuna? De segunda dosis, eso es muy importante mencionar a la ciudadanía que es la segunda dosis que están reclamando acá las personas que están en estos momentos. Segunda dosis de Pfizer. De Pfizer. Ya tiene 3 días que estoy viernes y viernes y no hay nada. ¿Nada tampoco? ¿Desde hace 3 días? Sí. Vengo y que no hay que... ¿De dónde viene usted? De Chiapas Solidarias. De Chiapas Solidarias. ¿Y qué le han dicho? ¿Que simplemente no hay? Que no hay. Uy, también. ¿Qué van a hacer? ¿Van a regresar el lunes? ¿Se van a esperar mejor otro rato más? Ahorita nosotros seguimos esperando y ya si no es lunes vamos a venir temprano. Pero ahorita dijeron que ya no hay vacuna, se terminaron. Pero es que ayer, así lo mismo dijeron ayer y dicen que a las 2 de la tarde trajeron 200 vacunas. ¿200 vacunas? Y se lo pusieron todavía a la gente que estaba aquí. Pero yo digo que debe haber una encarada. ¿Usted señora también viene? No, yo voy al seguro de Coita y de Coita me mandan para acá que aquí lo están haciendo. Vengo ahorita yo pagando pasaje, perdí mi día y mi trabajo. Y sucede que no hay, entonces no se vale que hagan eso. Que informen en los medios de comunicación, no hay, no hay. ¿Cuánta gente hay? Ahí está yo, perdí mi día y mi trabajo, gastando pasaje. Gasté pasaje del colectivo de mi casa al hospital de Coita. Y a Coita para acá. Y con que no hay, no se vale que hagan esas cosas. Por supuesto. Ya tenemos la primera aplicación. Ahorita nos informa un señor allá. Con la de Pfizer. Exactamente. Pues informa un señor allá en la entrada que dice que ya no hay de esa vacuna, que ya no va a venir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que tenemos la primera dosis? Y el tiempo evidentemente se les está pasando, ¿no? Pues sí, pues. Pues de ahí no somos conejitos de India nosotros para que nos hagan esas cosas. ¿Qué van a hacer, señor? Pues yo, en el nombre sea de Dios, yo no me vacuno. Pues sí, porque no soy un juguete yo de ellos. Voy a la idea, perdemos trabajo. El lunes. La vez pasada, cuando vino la vacuna, nos avisaron, llegan al teléfono, avisan en las noticias. Y yo me voy a Coita, tiene como 15 o 20 días, porque allá me la aplicaron la primera vacuna. Yo soy de Coita. Llego al hospital allá y me dicen, ya no hay, ya acabó. ¿Cómo es posible? Empieza el martes y termina el miércoles. Entonces le dije, pero ¿cómo? Si apenas empezaron ayer, no empezamos el lunes. Pero es que vino mucha gente de Tuxtla a vacunarse. Pero es que nos deben dar la opción a nosotros que somos de acá, no a la gente de Tuxtla. Y llega uno y no hay nada. ¿Y qué uno hace, pues? No, es que no se vale lo que hacen esta gente. Si no hay, no hay. Por supuesto. Estos son los reclamos que estamos viendo aquí en el macrocentro de vacunación. Muchísimas gracias. Esperamos, por supuesto, que cambie de parecer también. Creo que lo ideal es, evidentemente, que se aplique la segunda dosis. Sin embargo, el reclamo de estas personas, al menos quienes están apostadas aquí en este macrocentro de vacunación, es que, pues bueno, están esperando la segunda dosis de Pfizer. Ya les informaron. Dicen que llevan tres días viniendo acá, que no les dan respuesta. De acuerdo con un comunicado que había emitido incluso la misma Secretaría de Salud, es que ya les habían dotado de nueva cuenta de vacunas de Pfizer, que había aterrizado un avión con vacunas, con esta marca en específico. Sin embargo, pues estas señoras han estado viniendo por tres días y simplemente les dicen que no hay. Una de ellas ya está hasta el hartazgo, viene incluso de coita. Dice que ya no se va a aplicar la segunda dosis. Esperamos, por supuesto, que no sea así. Esperamos de que ya, cuando haya de nueva cuenta esta dosis, pues evidentemente se la vayan a aplicar. ¿Qué información les dieron acá? Que el lunes, el lunes vengan, vengan a ver si ya aterrizaron más vacunas de la marca Pfizer para la segunda dosis. Ojo, en tanto que para primera dosis a más de 30 años, pues bueno, lo que podemos apreciar allá es esta fila, que no son de más de 10 personas, si quieres nos vamos a acercar un poquito por allá. Esta es una problemática, insistimos, en cuanto a la segunda dosis. En cuanto a la primera dosis de AstraZeneca, hay que informarle también a la población que el macrocentro de vacunación de Cañahueca está básicamente vacío, por así decirlo. Estamos viendo cómo están fluyendo las filas. Está bastante rápido, está bastante ágil. El llamado aquí, la invitación es, por supuesto, a que vengan a aplicarse esta vacuna. Es la primera dosis, la que están aplicando a personas de más de 30 años. Y ojo, ojo aquí, yo creo que también es muy necesario hacer el llamado a la población de que estuvo circulando un cartel falso, donde indica que ya están vacunando a personas mayores de 18 años. Esto es falso, al menos aquí en Tuxtla Gutiérrez todavía no están vacunando a las personas de más de 18 años. María Carmen Ramírez González pregunta para la primera dosis, ¿si hay? Sí, y lo que estamos viendo es evidentemente la fila de personas que están viniendo para la primera dosis de AstraZeneca. Para esa, por supuesto que sí hay, y la fila está fluyendo bastante rápido. Para la que no hay, es para la segunda dosis de Pfizer. Y ya veíamos a un grupo de personas que siguen allá en la entrada. Los vemos ahí a lo lejos, que siguen, por supuesto, esperando, esperando con la intención de que les puedan informar si va a venir o no va a venir esta segunda dosis. Estas son las impresiones que estamos llevando desde el macrocentro de vacunación, aquí en Cañahueca, por supuesto que estaremos llevándoles imágenes e información de lo que está ocurriendo y pedirle también, de cierta manera, a la autoridad, ya decían las mismas señoras, que estén informando constantemente porque, pues bueno, nadie les informa, incluso a los servidores de las naciones que nos están atendiendo para que ellos puedan tener información más certera de cuándo van a venir a aplicarse la segunda dosis con Pfizer. Esta es la información que tenemos desde Cañahueca, que tengan una excelente tarde. Gracias.